Debido a las fuertes lluvias e inundaciones que destruyeron los colegios de varias zonas de las regiones San Martín y Loreto, el Ministerio de Educación enviará varios kits con útiles escolares. Tiene todos los cuadernos que ellos van a necesitar para las clases, tiene sus témperas, por ejemplo, tiene sus plumones, todo aquello que le va a permitir a ellos iniciar sus clases el 9 de marzo. El material que se mandará será tanto para los niños afectados como también para los maestros. Hay un promedio de 4.800, digamos, paquetes de útiles escolares que están llegando, aparte de las maletas con los materiales educativos para el soporte socioemocional y actividades lúdicas. Además, también hay un paquete especial para los docentes. Las zonas ayudadas por el Ministerio de Educación serán las provincias de Bellavista, Mariscal Cáceres, Picota y San Martín, de la misma región San Martín. Asimismo, se trasladará material educativo a las zonas de Teniente César López Rojas y Yuri Maguas, en Loreto. Yo diría que este recurso realmente va a ayudar mucho a nuestros profesores y estudiantes que lo han perdido todo. Nuestras instituciones educativas en estos momentos se encuentran sin estos recursos y creo que va a suplir, de alguna manera va a ayudar a nuestros padres de familia. La funcionaria afirmó que el reto del Ministerio de Educación es que inicien las clases el próximo 9 de marzo en esta parte del país sin ningún inconveniente.